¡Súbastelos! Me encuentro en el stand de Angelo López Estamos esperando a los autógrafos Aquí ya compré su disco Próximamente lo voy a subir a la red Ahí lo voy a compartir para ustedes Aquí lo tengo en mi mano Aquí está la producción de Angelo Dragon Ball Kai 6 y media 6 y media 10 buenas tardes ¡Buenas tardes a la gente! ¡Buenas tardes a la gente! ¡Buenas tardes a la gente! ¡Ven! ¡Grita! ¡Un saludo! ¡Ya va! ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡Ale a la gente! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, ya te está haciendo el video! ¡No! ¡No! ¡Yo! 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 ¡Que yo, coño! ¡Exa! ¡Yo! 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 ¡Adiós me salió rayado! Yo me voy a ir 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 Bueno pues ya se formo aquí el tumulto, nos están diciendo que regresemos a las 7 por nuestro autógrafo pero pues yo me quedo aquí porque yo si quiero mi autógrafo ¿Quieres hijo? ¡Anda! ¡Estamos de las papas azules! ¡Listo! ¡Vaya cabeza! Bueno pues aquí está el disco de Angelo Bueno pues aquí tengo en mis manos lo que es la discografía de Angelo López las versiones en español latino de Dragon Ball Kai pues estamos esperando aquí los autógrafos pero ya se formó aquí un tumulto porque nos están diciendo que nos regresemos hasta las 7 de la noche cosa que bueno pues no se nos hace justo entonces vamos a esperar pero todos ya saben el video lo van a ver próximamente en Youtube para que vean como nos divertimos aquí ahí está la responsable 5 y media mis huevos 5 y media mis huevos 5 y media mis huevos ¡Jajajajaja! ¡Sacaron, sí, sacaron! ¡Cuchad! ¡Endi, sí, sí! de la tarde, día 31 de octubre de 2009, pues todavía seguimos aquí esperando nuestro autónomo, pero vean. Sí, se ve más blanco. Photoshop. Cállela, me disto, me salió rayado. Los milagros de Photoshop. Me disto, me salió rayado. O sea, no conocen las portátiles. Oye, ¿qué rezas? Ya vamos llegando, ya falta poco. Y ahorita hasta mañana. Hasta mañana, no regrese. Ah, yo pensé que también estaban los ortógrafos, los falsificaba, yo pensé. Mira, los falsifica, falsifica también credenciales. Actas de nacimiento. Lo que hace Dios cuando está de buenas. Lo que hace Dios cuando está de buenas. Y lo que hace cuando está de mal así. Lo que el viento se llevó y lo que el viento trajo. Eso es el momento. ¿Dónde están las vienas o no te las muertes? Claro. O no. ¿Dónde está? No. Sí. Hola. Hola. ¡Hola Karen! ¿La portada de los que llevaste? ¿La portada de los que llevaste? ¿Cómo lo tenemos en China? ¿Cómo lo tienen en China? ¿La portada de los que llevaste? ¿La portada de los que llevaste? ¿Se caen en esa luna de San Juan? ¡Ay sí! Imagínate cómo cantaría, ¿no? ¡El Matatín! ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? me voy a subir al rato espero que me fotografíen un saludo a la cámara gracias ya me cansé ya me cansé como me lo tienen trabajando pobre Angelo listo esta también ustedes quienes dos y las tres listo gracias para Ismael para mi amigo Ismael ahí está tenemos aquí Angelo López cantante de las canciones de Dragon Ball Kai en español ahorita está muy ocupada como pueden ver ya hicimos larga fila pero ya nos está autografiando aquí nuestro disco con sus éxitos entonces que próximamente esperen la transmisión de Dragon Ball Kai para el año 2010 tenemos informes que es para el 2010 no sabes cuándo pero lo va a pasar en el 2010 ahí está la foto la foto la piratería chavista gracias listo muchísimas gracias Angelo Dios te bendiga gracias después Angelo López aquí están mis autógrafos pueden ver para mi amigo Ismael de Angelo López la voz de las canciones de Dragon Ball Kai perfecto y